¿Cómo andan gente? Bueno, videito de la tercera fecha, empezamos con la primera partida Exynos Prime contra Xbit 2.0, mapa Pluto, como el perro de... creo que era Tribilín que tenía, que el perro se llamaba Pluto, era el perro de Mickey, bueno en fin A ver, los openings, acá lo de siempre, lo que tiene este mapa es que se puede abrir de muchas maneras Como tu ex, cualquiera Bien acá, rompiendo Gravedigger Vamos a ver que hace acá el contortio, no sé si le da el daño, no, posiciona Lo que tiene este mapita que está buenardo o mal, es que... Básicamente, ¿no? O sea, estos niveles normales Que te ayuda mucho, te ayuda mucho, porque vos metes un 1 acá O sea, un bicho de una llave que pega, no sé, 400 Si pasa a pegar 750 Como que si fuera nivel 3 y pasa a ser nivel 20, ¿me entiendes? Entonces, ya no tenés tanto problema con los niveles cuando utilizás esta casilla Y más todavía con un Kasowari O por ejemplo, le sacás un Ematic, un Klepto En fin, cuestión Toma Punto de Pánico Acá hacen intercambios de 1, pero le sale más positivo a Exynos Porque obviamente le pega un saque ahí a Stabi Y aparte están haciendo intercambios de 1 y tiene 3 casillas O sea que salió súper positivo eso Vamos a ver qué más hace Lindo pica acá, puff Bien, mata ahí, posiciona allá arriba Ok, pero ahora va a quedar pronto acá, ¿me entiendes? Creo que se lo mata Creo que se lo mata, tranqui Sí, se lo mata Ok, pone estructura Dejame ver, dejame ver 150 Y esto pega 100, así que no Y la habilidad no la tiró Ya puso trampita acá en concepto en la casilla de aumento de daño O sea que tiene ya mucha ventaja Bueno, vemos cómo responde Pasa que ahora mismo ya lo tiene posicionado, ¿me entiendes? Acá esto que no tiene el cómo es esto, la habilidad al toque Se lo manda nomás Está bien, porque puede tirar la habilidad Ok Ok Y acá esto creo que se lo mata igual, ¿eh? Sí, se lo mata No sé por qué dura 25 turnos esto, te juro Porque acá básicamente, o sea, es como que se culía todo Bien Bárbaro Muy bien, muy bien, muy bien Me gustó Me encantó ese turno En el próximo turno ya muere Puff Así que bueno, va a tratar de meter todo el daño que pueda Acerca a Boomangles Ah, lo va a curar, mirá Ok Un clínico Y con Gravedigger, no sé Yo pensé que iba a mandar todo para adelante Y tomar esta casilla de daño Todavía tiene 1500 de vida Supongo que va a esperar a que él lo posiciona ahí para Para, ¿cómo es esto? Para que se coma la trampita, ¿no? Bueno, ahí tenemos posicionamiento Y por este lado también vamos a tener posicionamiento Trae un Ginsting Y ya está con cero llaves Estos cinco fobis son los que hay Cuanto más tiempo pase, por supuesto Más van a curar al resto de... A este, sobre todo, ¿no? Que tiene hasta 1600 Una curita más tiene para meterlo Y bueno, cinco contra cinco Pero claramente la ventaja la tiene Exynos Exynos Prime A ver, dale Retrocede, como diciendo Ponete acá arriba de la trampita O a Chin Bien Bien, posicionamiento Es eso nomás Y dice Mejor me voy Pero no hay trampas ahí en el medio Así que Anda nomás Bien, puro posicionamiento Ya lo curaron de todo Aquel weón culiao Empieza a traer los bichitos De a uno Y bueno Y bueno Y acá se vienen los pijazos Los próximos cuatro turnos A ver si está tapando algo Por casualidad Nel Bien Posicionamiento Ok Bueno A ver qué hace Están esperando los momentos justos Bueno Empezaron A tu Y le posicionó Ese triple combo ahí Adiós Casowari Pega con Bumangles Ahora lo va a hacer comerse la trampa ahí Creo No sé Vamos a ver O capaz que tira el gatito para ahí arriba Vamos a ver No, mirá A tu Posicionarlo arriba De la De la mierda esa Ok Ah Y tenés todo posicionado arriba Boludo Ya Ya está Ya valió verga Fuerte Listo uno Listo otro Y pega aquel allá Y adiósito Ed Sinus Prime Gana la primera partida Luego tenemos A A A Leiperito Ehm Tututututu Donde estás Donde estás Alexander No Esto no es Obviamente Y esta Tiene que ser ¿No? O Yo estoy mal O es esta Eh Debe ser esta Ah Es esta Porque creo que El boludo de Alexander Había jugado Habían baneado a Vos ¿Tá? Y el boludo lo jugó Es como que No sé No No sabe mirar videos de YouTube Discúlpenlo Y No No pudo mirar el video De cuatro minutos del torneo Y no se sabía las reglas No sé Bueno Acá un Saki Y un Henrietta Cabel y Kasowari Posicionan ahí Obviamente no se puede mandar Porque no hace el daño suficiente Sigue posicionando Bárbaro Inoculus Y Kaso Acá en la retaguardia Saki Es un pick Bastante sólido O sea Acá tiene No No lo llamaría Torre Pero Porque obviamente No pega No pega a distancia Pero tiene El saltito ese Como Casi Una Casi Torre Eh No están mal los picks Pero lo veo más sólido Esto ¿Me entendés? Acá Lo que sí Si lo plantea De alguna manera Inteligente Va a poder estar Pegando con Inoculus Desde allá atrás Bueno Lo mismo de hoy Intercambio de unos Pero El problema es que ¿Cómo termina esto? Con un Con tres casillas Hyperit Bueno Acá Obviamente Inteligente Bárbaro Vale Otra Y toma Ahí Y una Batulita Está Bárbaro Vamos a ver Qué hace El Hyperito Ahora Mata Y va a tirar Una Batulita Ahí Supongo Ok No Mira Retrocedió Vamos a ver Alexander Qué hace El día De hoy Posiciona Eso allá Muy bien Tiene Once Llaves Un Atractor Empezamos La Marcha Gay No está Mal El Gravedir Para hacer Más espacio Ahí Y posicionarse Mejor Obviamente Que acá Le podría Pegar Doble Pero Termina Arriba De la Lava Y creo Que no Llega Al daño Que necesita Ok Esto tiene Que defender Al atractor Me gusta Pero creo Que no mata Creo No sé No me gusta Para nada Ese movimiento Me parece El movimiento Más pete De todos Este de acá Te juro Es que ahora Donde haga Alguna Cosita Para Que Lo que yo No entiendo Acá Es porque No sacó Algo Para A ver Una Mira Espera 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 O sea Acá tiene Cuatro Fobies Porque no sacaste Algo Gordo Acá No 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 Para Acá Te cagaste Fuerte Boludo O sea Si sacabas Algo Acá Para que Pegue a Esto Y tratabas De matar Acá Era un golpe Más Y donde Mataras Esto O sea Aparte Se está Comiendo El fuego No sé No sé Pasa Puedes sacar De todo un poco Puedes sacar Como quinto Fobie No tan Recomendable Pero Pero sacar Como es esto No sé Tenés 80.000 Posibilidades En realidad Porque Siendo que tenés Esto acá Si tenés Un geavo Pega acá A los tres ¿Me entendés? O sea Y es fuego Más lava O sea Se suma Tenés una banda De cosas Acá Para hacer Yo creo Que esto Está mal Aprovechado Y que Este caso Wari Le podría Haber pegado A alguno De estos Y tratar De con Todo esto Que está Acá Rematar A estos Dos Matarle Dos torres De uno Y que O sea No importa Si queda El atractor Acá Porque el atractor Sirve Cuando tiene Daño Alrededor Sin Sin daño Sin alguien Que haga daño Puede atraer Lo que vos quieras Pero no mata A nadie Y como tiene Ocho llaves No llegan Hasta acá De una Entonces estás Totalmente fuera De peligro Pero está Para mí O sea El El cagadón fuerte Fue ahí Ese turno A mi punto de vista Si no querías Que te maten En óculos Te lo terminaban Cogiendo igual Para mí Era cagarse A Pingazos ahí Si él tenía Los bichos arriba De la lava Igual A vos te rendía Viste por ejemplo Esto O con un Tepto Con un hematic Tenés 80.000 cosas Con lo que Pegar Pero Pero bueno Ahora De este lado Tenemos 3 Y 2 llaves De este lado Tenemos 2 Y 8 Ahí ya hay Mucha ventaja Sacó un inóculus Sacó una ovejita Acá Posicionamiento Y un unicorn No está mal Como pick Estamos 4 contra 4 Pero obviamente Que acá Esto está mucho más fuerte O sea Totalmente Sin dudas Eso también Yo me refería En cuanto a Alex Que Alex Es muy nuevo En esto O sea Le falta Mucha experiencia Entonces Algo que suelen hacer Los hijos de puta Estos Que ya tienen experiencia Se te manda Se te tiran arriba Los hijos de puta O sea Vos fijate El Amarkan Klaus Klaus Hyper O sea Huelen como La debilidad Y se te tiran arriba Te juegan re agresivos Y si vos no sabés Responderles a esa A esa agresividad Te cogen Pero tal Lo importante Es que Alexander Va a poder agarrar La experiencia En todo este torneo Para hacerse Mucho más fuerte Por supuesto Que esa es la idea Bien Bárbaro Perfecto No sé por qué No pegó acá Bien Bien Todavía no está terminada Ah Está por el tema Del corazón Si no No estuvo mal Pero la pudo haber Ganado Alexander Sin problema alguno Creo yo Bueno Tercera partidita Shadowforce Versus Bazzi Vamos a buscar a Bazzi Porque Shadowforce Juega 28 partidas por día Bazzi Acá Shadowforce Bueno Mirá Salió Salió con esto Acá No No está mal Vieron como Este mapa Se presta como Para hacer Diferentes tipos De aperturas De openings Y no solamente Y no solamente Yo por ejemplo Yo por ejemplo Acá como Segundo jugador Salgo diferente Salgo con Tres unos Retiro Uno acá Uno acá Y uno acá O acá Me da igual ¿Me entendés? Pero cuando Soy segundo Salgo con Tres unos Porque acá Lo que vos Precisás Es Yo digo Supremacía O sea Más cantidad ¿No? De Fois que el otro ¿Por qué? Porque es como que Vas defendiendo Si se te tiran Tenés como Cuatro o cinco Que pegan Que te pueden matar Lo que vos tenés acá Pararse ahí Y pegar mucho Entonces yo trato Siempre de tener Muchos fois Y no tanto Viste Dos torres Algo así Porque Cualquier mierda Estamos hablando Que este gato Te pega trescientos Pero si se para acá Ya te pega seiscientos ¿Y qué tenés acá Que pegue tanto daño? No tenés nada O sea Esto te pega dos veces Y no llega a seiscientos Esto te pega dos veces Y tiene que parar Para sacar seiscientos Y con un solo del gato Ya te saca seiscientos Para acá arriba Jugar con el casowari Que el casowari Se para acá Te pega Y te deja la casilla libre Para que vos la vuelvas A utilizar En cuanto al daño Entonces acá Hay mucha cosa Para hacer Bueno Shadowforce Nuevamente se une A la marcha gay Sacando un atractor Acá posicionamiento Para mí O sea Algo que tienen que empezar A hacer es banear Atractor Porque está Está roto El bicho ese Bueno Ayer yo jugué una partida En stream ¿Qué cosa más gay? Me sentí totalmente Sucio Bajé de ¿Cómo es esto? De De mago Experimentado En Harry Potter Era a un sucio Muggle Fue horrible Me sentí muy mal Bárbara está jugada Muy bien Rompiendo ahí Y atrayendo Creo que ya le mata Acá creo No sé Salta Y toma Punto Punto de daño Y acá Con esto Podría rematar esto Acá arriba No sé si Ya se muere con la lava Si se moría con la lava Entonces Esta jugada acá Ya sentenció Literal Lo que es El juego Porque acá Como mucho Como mucho Le puede matar A un Saki Como mucho Listo Y todavía Le deja El Stabi Acá arriba ¿Me entiendes? Que eso es una poronga Que eso es lo que Tiene que hacer Hoy Alexander Porque cada turno Que pasa Que te saque 200 200 200 Siendo que es A nivel 1 Te jode Una banda Es como Casi un golpe extra Bien Más posicionamiento Y adiós Stabi Obviamente Bien Tiene las mismas llaves Pero obviamente Que acá está Todo totalmente diferente Bárbaro Me gustó Ahí cancelando Todo eso Saco una batulita Nada más Acá Esto va a ser Posicionamiento El Atractor Por delante Pasa que Creo que no Vamos a ver Vamos a ver Voy a posicionar Eso ahí No está mal Pasa que A ver Como te estoy diciendo Posicionar cosas Arriba de la lava Teniendo Teniendo tan poca vida No me parece Inteligente Para nada Y acá Yo hubiese sacado Más cosas O sea No entiendo Por qué no usan La supremacía En fobis No entiendo Entonces Acá la trae vuelta Desde acá arriba Le puede pegar a varios Va Varios no Porque ya está Todo muerto Y no necesito sacar Otra cosa A ver Obviamente Que está Súper cerrada Esta partida Un blasto Ahí está Bárbaro El blasto Porque tenés Dos Tres mecánicos Tenés Bien Perfecto Y esto acá Para sacarle El daño Bien Sigue pegando Bum Bien Perfecto Y bueno No mucho más que eso Acá obviamente Que lo Le puede pegar Ahí un básico Gratis Acá más Posicionamiento Bien Y no termina De romper La mierda Esa Que dura Que es Espera Espera Acá pasaron Un montonazo De cosas Porque básicamente O sea Le bajó Todo Bien O sea Pero básicamente Ya le Le cogió Todo Y bueno Queda el Blastomatic Contra cinco Bichos Acá le habrán Bajado el daño Sí obviamente Y ya Lo sopapean Entre todos Bueno Totalmente Cerrada La partida Ganó Por bastante Shadowforce Seguimos con Hakuna Matata Y Raptor Hakunai Hakunai Contra Raptor Acá La cuarta partida Esta partida Es un poco Más corta Raptor Espera Y le posiciona Ahí El Geabo 2 O sea Saca un Geabo 2 De 1 Mirá Un Eternal Knight Un Eternal Knight Hakunai Sigue rompiendo Y abriendo Ahí Están pasando Bastantes Mirá Interesante Acá El ¿Cómo es esto? El Ice Cream Primera vez que lo vemos Un Far King Bárbaro Inteligente Para hacer Counter Posicionamiento Un Dowser ¿Cuánta vida tiene el Dowser A nivel 1? 8000 No, 3000 Sigue el posicionamiento Quinto Fórum Clínico Bárbaro Porque acá Le saca La habilidad Y después Lo empuja a la verga Vaya A la verga Y sí Eternal Knight Noxius Y un Inoculus Quedó con 3 llaves Y acá con 3 llaves También Ok Lo dejó fijo O sea que ahora Le va a empezar a pegar Aguascaso De acá A 1150 Y ya no tiene La habilidad Vamos a ver Cómo Cómo sigue esto Creo que se le va a tirar Ahora con Noxius No le queda otra Que pegar Bien ahí A ver a quién Le va a pegar Se le mandó De una para adelante No me parece mal Esto también Para adelante Todo para adelante Ok Bueno Vamos a ver ahora Cómo Cómo responde ¿No? Ah No sé hasta qué punto Se abrió esa mierda ¿No? Pero Bien Lo sacó No sé Yo lo hubiese dejado ahí Pero no Me parece que le iban a hacer mucho daño Entre todos El tema es que tenés un Stabia Acá que te lo van a recontra Cagar a palo También A ver Ah no Lo que pasa es que estás en eso Y pariste dos llaves al pedo Eso me parece Las bombas Si no las usás demasiado bien Me parece una reverenda verga Y obviamente le tienen que pegar A más de uno ¿Me entiendes? A más de uno Lo tienen que pegar Si no es como que Para sacar una rentabilidad Una bomba Es muy poco probable Bueno a ver Dozer Ya lo curaste Y yo que sé Mandalo A ver no Esto mata Bárbaro Y saca un 1 Saca un 1 urgente Bien Ok Bueno tenemos estos 4 Contra estos 4 de acá Pero tiene una llave Raptor Quedan dos turnos nada más Bien Siga pegando Lo empuja Bárbaro Y nada Ahí bien Bien Me encanta ¿Cómo le llamaba a la verga esta? En Ampskull Pero es que acá Va a darle para atrás Porque no tiene otra cosa para hacer Como para esperar Y ya le tiene ganado El punto del medio Ya le tiene ganado Los puntos de pánico Así que ya está Re GG Y bueno Acá termina Raptor le ganó Al Hakuna Porque ahí se rinde Bueno Ahora tenemos Al Amarcando Contra Klaus Amarcando Básicamente Amarcando Argentina Contra Klaus Chile Klaus Acá Bueno Le damos para adelante Posicionamiento O sea Hemos tenido Medias similares Pero O sea En algunas veces Las aperturas Pero está bueno Porque siempre Siempre hubo Como esa Como esa diversidad No diversidad De banderita gay O sea Diversidad De que han elegido Todo un poco Para abrir Y diferentes Fobis Acá obviamente No creo que se tire Para adelante Ah Pensé que le tocaba Marcante Bien Ok Posicionamiento Y esto se lo manda Para adelante Por su pollo Ok Presiona con algo más Ahí está Bien Ya le envenenó esto Acá obviamente Que te manda Te matan en rieta Y va a utilizar El Saki Para esto de acá Eso sin dudas Ah no Mirá Lo utilizó Para Para el Stab No está mal Y el Kazowari Arriba Por supuesto Que el Kazowari Se te va a morir El KV Va a morir Y no sé Si le va a tirar A esto también Trae Ginseng Rápido Acá ya tenés Daño De De fuego De lava Y acá también De veneno Vamos a ver Como lo aprovecha Acá esto Tiene que traer algo Que pegue acá Bien Ok Adiós Cowbell Y ahora Tenemos estos dos Para pegar Ok Bien Y esto acá Creo que se muere Por lava Bien Bárbara Bien ahí Clausito Pero acá tenemos La vuelta Que obviamente Que No le dio El golpe Final Retrocede Ok Y el Saki Le quedó vivo También Vamos a ver Que termina Haciendo Pasa El Bumanga Para allá Arriba El Stabil Lo retrocede Y lo va a curar Con un Muffin Y el Saki Acá Ok ¿Qué va a hacer? Va a pegar Y lo va a matar ¿No? Ah no No puede Se ve que no tiene No sé qué vida Tiene el Saki acá Sí dale Ya vi Quién juega Déjame ver Cuánta vida Tiene esta mierda Ah 715 Tiene un montón Aprovecha para mandarte Está bien Concuerdo con eso Pone a Bumanga Arriba Toma punto de pánico ¿Y dónde? ¿Dónde posiciona la papa? Ok ¿Pero con qué acompaña? Noxius Me gusta Y bueno Ahora tiene que Quedarle con todo Marcán Porque si no Se lo cogen Quiero saber ¿Cuál es el pick Que saca? Algo que pegue Mucho Klepto Sí ¿Por qué? Para hacerle daño A los tres Y rematar estos tres Es lo más inteligente Que puede hacer Bien Y lo re escondió Boludo Ahora esto Se va a parar Acá arriba Por supuesto Y le van a matar Estas cosas O por lo menos Se las van a envenenar Bien Ok Kazowari Y qué más Solo Kazowari Vemos ahí pega Dos básicos Gratis Totalmente Adiós Stabi Y ahora creo que le puede matar Al Noxius ¿No? Sí Se lo mata Y todavía cura Al Ginsting Así que Se complica la cosa Una Baturita Perfecto Y matan al Stabi Así que acá ya tenemos Napskull Batula Ginsting Y Klepto Bastante fuerte Y de este lado Tenemos un Creep Una Papita Que ya está Ya está pisada La Papa Como quien dice Kazowari Tickles Y Y qué más Y no sé qué más Y un Cowell Ok Y creo que acá O sea Se viene re complicada La cosa Porque Se ve que se rinde Que Klaus Ok Ya le matan uno Claro No tenés chance De matar todo esto Está bien Es al pedo Seguir Bueno Luego esto Dijimos Señor Fercho Contra Dragán Que no juegan Porque Dragán Se retiró O sea De ahora en más Cada vez que juegue Dragán Es la victoria Gratis Los tres puntos Para el enemigo Ya que Dragán No está jugando más Porque Dijo que Que no estaba acostumbrado A jugar a nivel uno Y como todo el mundo Se lo estaba cogiendo Que no quería jugar más Aparte es re tóxico El men Y era como que Cada vez que perdía Metía como una excusa Y se ponía No sé A discutir Y bla 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 Bueno Ahora tenemos Es porque vengo para acá Ni idea Tenemos A AGK Contra DT 81-28 Acá Esta partida Cortita Sale Me gusta Cuando sale Alcon Slayer Montón de vida Tiene Sacan Un Ginseng Ya de una Le matan al gatito Un Stubby De este lado Un Ginseng También Va a meter el daño No me parece mal Ok Acompañía con algo Bien 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 Se le mandó Nomás Acá pega Obviamente Que no lo mata Acuérdame que lo mata Con eso Si te mata con eso Ya te la baja Fuerte Ya te mataron Un Ginseng Al principio Lo único que te queda Sexto Te la bajonea Pero Fuertísimo mal O sea que fue Una muy mala jugada Esa Más posicionamiento Le ganan medio Y le pegan al Casowari Obviamente Le pegan un saque De ahí Y le matan El Casowari Acá obviamente Que va a matar El Ginseng Sin duda Y esto que va a hacer Ahí va Y trae algo Para acompañar Urgente Está muy lejos Esto acá también Claro Eso había Al principio O sea El golpe moral Viste Que te da Es un montón Boludo Bien Acá posicionamiento Nomás Bien Pero va a matar Con esto acá Me imagino Digo yo No Mira Pasa que esto acá Te lo pueden bajar Me parece O sea Golpe De esto Y el Sharkano Lo posicionas Acá arriba Ahí va Adiós Sin Oculus Y esto lo tengo que traer No sé Yo lo traería Capaz No sé O hace cambio De 4x4 Bien Que hago 2 Y ahí termina El turno Te termina sirviendo Porque Inoculus Estaba mucho más fuerte Que estas 2 cosas La verdad Bien Ok Ahí tirabilidad Bárbaro Porque en el próximo turno Se estaba y se muere Y acá matas Al A ese 1 Ahí Ok Vamos a ver Que procede acá Ahora Yo creo que Hacer daño acá Y esto empujarlo Al final A ver verá Ah no Lo baja Lo baja Lo baja de 1 Empuja Mata a aquel Y esto lo termina Por la lava Ah no No precisó La lava Claro Pasa que mirá Ambos tienen 3 llaves Y acá por un lado Tenés un Murderwing Y acá No tiene sentido Y acá obviamente Yo supongo que se rinde O O Whatever Es que directamente No precisa sacar Las próximas 3 llaves Ya está terminada Y Bueno Por última partida Por última partida La fecha 3 Tenemos Eso Tirín O Con Big Jim ¿Dónde estás Tirín? No te escondas Ah Para Es esta ¿Será esta? No Tiene que ser esta Sí Es esta Bueno Bien Namschool Y Unicorn Acá Unicorn Y un 1 Obviamente Que esto Todo Sí Es esta Por las dudas Que hayan jugado Alguna Bien Más posicionamiento Stubby Acá le mandó El Namschool Y puso Trampita Bien Me gusta Vamos a prestar Más atención Ahora Vale Tuvo que pegar Con todo El Namschool Para poder matarlo Toma punto De pánico Y pega Un saquecito Ahí gratis 6 llaves Para Big Jim Obviamente Que mata Eso Ahí arriba Con Bumangles Dice Vamos a enfrentarnos No sé Qué tan inteligente Es eso La verdad Y un Noxius Que lo va a tirar Re para adelante Obviamente Porque el tema Acá Es que te pegue Dos veces Este Una este Y otra este O sea Para matar Para matar Alguna El Bumangles Y después Traer algo más Para hacer frente A esta mierda Y seguir Como en el Pegue 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 Y así Pero es complicado Es complicado Con un Noxius Ahí Que te puede Envenenar Absolutamente Todo Bueno Le hace el Trade Con Con Stabi Y para Mí sigue Sirviendo Tirar un Noxius Acá arriba Y pegarla Todo esto Creo No sé Vamos a ver Pasa que A ver No estoy haciendo Los cálculos Para no estar Frenando esto Constantemente Bien Rompe Pega una Y se va Para atrás Bien Lo mandó De ese lado No está mal Para que no Le peguen Tanto Porque acá Solamente Le puede Pegar Stabi Pero Si pega Las dos veces Stabi Significa Que no Lo va a Curar Y le mete El daño De veneno Así que Yo supongo Que va a Pegar Una Ok Bien Porque ya No puede Pegar Una Baja Locura A ver No Ahora Que vea No lo puede Curar Ok Ouch Adiós unicorn Y el tema Es que se comió El daño Del veneno Bien Sigue el posicionamiento Golpe gratis Acá con Boomangles No sé No sé si lo va No hizo el golpe Gratis Como Boomangles Vemos Que más Sucede Obvio Que te matan La bombita Muffintop Para curar Acá Y no sé Que más Va a traer Noxius Muy utilizado Noxius Acá Ya puso Trampitas Por todos lados Ese unicorn Acá va a tirar Posicionamiento Nomás Lo retiro Para atrás Eso Bien Esto es Posicionamiento Rompe torre Posicionamiento Todavía tiene 8 llaves El Luis Chichis Ok Y que más Un 1 No me gusta tanto Este 1 Para este mapa La verdad Bueno Los últimos 8 turnos Más trampas Vamos a ver Si pega ahí Bien Lo mata ¿No? Debería Ok Adiós Gravedier Bárbaro Bueno Ya empezaron Los pijazos Ahí Eso ahí Ok Bien Eso lo tiene que tirar Ya a pegar Porque ya se muere Ahora Perfecto Hay los boom angles Posiciona eso Y abajo Porque igual Ya tiró La habilidad Noxius El murder wing Paseando por todos lados Pero todavía No ha hecho nada Lo más probable Es que termine Tirándose para adelante Pegando una habilidad Y muriéndose Totalmente al pedo Bueno Ya le matan A Noxius Bien Eso pegando ahí Bárbaro Muy bien Y se muere Y bueno Estamos hablando Que lo único Que le queda A Big Jim Es Sharkanon Gravedier Que Gravedier Ya está medio tocadito El jabito nuevo Y el Noxius Que ya está Re morido Se muere acá Con lo que le peguen Ya se muere Bien Sharkanon Adiós Y Que va a traer Con dos llaves A la parejita Va a traer Ah no No trajo a la parejita Que acá estamos hablando Que son 6, 7, 8 llaves Acá 8, 11 llaves Ok Mata Al Electricat Y posiciona Sharkanon No está mal Vemos ahora El daño que recibe Y como Pasa que tiene que pegar Una e irse No puede hacer Otra cosa Muy bien Y eso No está mal De atrás Pasa que ahora Se tiene que mandar Para adelante Y pegar Nada más Pegar al Sharkanon Acá de una Listo Diosito Ah no Va a matar Al Al Marder Wing Creo Si Y está Y acá obviamente Que ya está Re cerrado esto Porque Ya Son esos 3 Contra esos 2 Mata al Sharkanon Por supuesto Esto se acerca Y pega Pero acá ya te No sé si te funden todo Pero creo que le mata Al corazón Y listo Y por ahí terminaría La última partida Donde ganó Big Jim Contra Esotilin Voy a ver si les puedo Poner acá mismo En el video Lo que son Lo que es Esto Ahí está Perfecto Ahí Dame un segundito Bárbara Acá tenemos Lo que son Las posiciones Que van por ahora Están jugados Todos 3 Todos 3 Restantes 12 partidas O sea que quedan 4 semanas aún Porque son 3 partidas Por semana Tenemos A Exynos Y Shadow Acá primeros Ambos Con 3 partidas ganadas 9 puntos Bueno acá tenemos El resto O sea 6 puntos 3 puntos Y 0 puntos O sea todos tienen Alguna partida ganada Algunos con 2 Y con 3 Y lo que tiene Lo que yo digo Que por qué me gustaba Este formato De De cómo es esto De juego Porque si quedaran Pocas partidas Acá Exynos Estaría Expectante De cómo sale Shadow Force Porque si gana Obviamente Que por ejemplo Lo pasaría O lo empataría Pero si pierde Ya quedaría Primero solo Entonces No es 100% Lo que vos hagas No es 100% Lo que vos hagas Porque si o si Alguna partida Vas a terminar perdiendo Y donde alguno Más o menos Mantenga el mismo nivel De ganadas Que vos Vas a depender De la otra persona Que esté perdiendo O no Eso es algo Puntualmente Que me gustaba De este tipo De De liga En vez de hacer Un torneo normal Que es como que Ok Perdiste 3 Andate afuera O perdiste 1 Andate afuera Y así Entonces acá Es como que están todos Tienen más de una oportunidad Perdiste 2 partidas No pasa nada Aún podés salir Hasta campeón Igual Bueno Para cerrar el video Este es un poquito Más corto Que los anteriores Porque hay una partida Menos Como noticias Tenemos que Alien Schinner Deja el juego Hoy hizo ahí Como Una despedida Que lo dejaba Y que más Y creo que nada más Espero también Les haya gustado Lo que fue La entrevista A Jopelo Ya tengo Más o menos ahí Lo que es La segunda persona Que va a hacer La entrevista Y nada Nos estamos viendo En stream Hoy es Hoy es lunes Pero esta Esta entrevista Esta Esto Si esto Esto seguramente Lo subo muy a la noche Muy a la noche De la tercera fecha Hoy lunes Ya empezó la cuarta Tienen Tienen para verlo En la parte del discord En noticias News o noticias Ahí tienen lo que son La cuarta Quinta y sexta fecha Y quien contra quien Y todo ese tipo de cosas Y bueno Nada más Nos estamos viendo gente Que pasen bien Chau chau